Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo 7 cosas de maquillaje que son indispensables y si quieres saber cuáles son, sigue viendo. ¡Comenzamos! Ok chicas, yo usé este polvo compacto que es de Anew. Ya que éste puede llegar a emparejar nuestro tono de piel y cubrir pequeñas imperfecciones. Estoy usando este de Cover Cone. Nuestras cejas son el marco de nuestra cara y si tú no lo sabías, pues ya lo sabes. Y sin cejas, pues creo que nos pareceríamos a la Mona Lisa, ¿no creen? Este rubor que es un tono rosa. Se va a venir aplicando nada más en la manzanita. Ya que este producto lo vamos a tomar como un dos en uno, ¿por qué? Vamos a darle color a nuestras mejillas y también lo podemos usar en nuestros párpados como una sombra. Para mí se me hizo indispensable poner las pinzas para sacar la ceja porque hay veces ya acabamos nuestro maquillaje y luego nos damos cuenta que hay pequeños pelitos, ovellitos que no queremos ahí. Y esto nos puede sacar de apuro. El siguiente es este delineador de Knits que es de negro. Y es para que nuestro ojo se vea más alegre y más expresivo. Y siguiendo con el área de los ojos, no podía faltar nuestro enchinador y nuestra máscara de pestaña. Ya que no las queremos traer como aguacero, como tejaban, o más bien yo, para abajo. Y la máscara de pestaña nos va a ayudar a levantarla así para que se vean más gruesas y llenas. El siguiente es este brillo labial que es de Benefit. Y este nos va a ayudar para que nuestros labios estén con brillo, más suaves y para que tengan ese toque de color. Y muy bien chicas, ya sé que les dije que eran 7 productos, pero les dejo este extra de regalo. Y creo que todos van a estar de acuerdo conmigo y es, sí, un espejo. Porque sin él, creo que nos volveríamos locas. Ok chicas, creo que hasta aquí ha llegado el video el día de hoy. Y no por estos productos de maquillaje sean indispensables para mi ya, así que también lo sean para ti. Y ya sabes, no se te olvide poner tus cosas de maquillaje que son indispensables para ti, para que puedas compartirlo. Si el video te gustó, no olvides darme like y suscribirte a mi canal y picarle en la campanita para que te notifique cada que yo estoy subiendo videos nuevos. Bye!